buenas buenas por aquí saludándolos a todos ustedes bienvenidos a este en vivo este amigo se trata de que vamos a hacer un programa de puros grupos de puros grupos no sé si lo vamos a hacer en vivo y en vídeos también y vamos a ver pues quiénes quiénes son los que van a hacer los meros buenos y de ahí vamos a escoger varios grupos bueno vamos a empezar a que se conecte la gente y aquí les platicamos todo sale vamos a ver cuánta gente se conecta vamos a platicar sobre eso se dice ya le voy a copiar las ideas a mi patrón pepe garza ahora resulta que como ya no te gustó como hablo de ti ya decidiste bajarle la chamba a la persona que hace unos meses le la mías las bolas que gracioso no fuera alguien más que se pusiera a hacer vídeos porque entonces ahí si sales bien indignado a decir que te están copiando pero los dejaremos con el vídeo para que saquen sus conclusiones esto es y gracias a isaía sandoval que estaba esperando mi vídeo dice gracias y este este vídeo se va a tratar nuevamente de juntar grupos musicales de la bahía san jose sacramento de otros estados donde quieran venir va a ser un programa y pues mi página está bien chido ahorita tengo muchísimas listas y va a ser un programa que vamos a van a participar muchísimos grupos o muchos grupos más bien y pues ahí para que se den a conocer y para que la gente los conozcan y este para que agarren trabajo y todo eso y pues también vamos a ver quién va a ser el mero buenas o sea el grupo pues tiene que haber algo me entiende pero el problema es de que aquí en los vídeos yo no puedo hablar de 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 que se llevaría el grupo y así así no puedo hablar de muchas cosas de feria y todo eso lo que quieres hacer es exactamente lo mismo que tu ex el pepe garza pero según tú si lo vas a hacer bien ya veremos a ver si es cierto que terminas haciendo el programa porque sólo te gusta abrir el hocico pero nunca cumples lo que dices así que esperamos que lo hagas para reírnos de tus entrevistas absurdas porque no sabes cómo se hacen pero vamos a buscar la manera de cómo la vamos a hacer y no va a ser un programa o sea va a ser un programa que si les digo ese se va a llevar el que gane o lo que sea este yo no voy a andar con mentiras ni 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 y si los y si yo agarro un montón de grupos es para apoyarlos sin a cambio de nada yo lo único que a mí me va bien es de mis vídeos si me entienden yo con los vídeos y a ustedes que se den a conocer y que triunfan y que les vaya bien así ustedes van a decir el nombre del grupo ustedes van a tocar dos o tres canciones lo que ustedes quieran y pues vamos a hacer como un tipo con un tipo concurso más o menos sí y ya cada día viene un grupo otro día le toca otro grupo y así y pues vamos a ver a ver si la gente vota o cómo le hacemos si la gente vota ya veremos a ver qué tanto de lo que dijiste cumples porque dar dinero lo dudamos mucho y que tanta ayuda le puedes dar a los grupos con trabajo si te conocen en tu casa si llevas a algún grupo para darle fama lo único que vas a lograr con ellos es que se burlen y que manche su nombre por haber salido contigo así que de ayuda no servirás en lo absoluto cántale perfume de duchi dice iván lópez gracias a los dos compa yo le entiendo a eso de la producción musical y a la mezcla de audio que chido que chido pablo mancha muchas gracias si se ocuparía este pues obvio pondríamos un estudio un estudito o algo a ver cómo lo hiciéramos y para que el grupo pues obvio también se escuchara bien y arreglaramos bien bonito en un escenarito o algo también casi casi como los programas pues que hacen gracias carina jiménez por estarme mirando dice que no se pierde mis vídeos gracias gracias a cristelia for y for y no fortín no sé quiero hacer eso para apoyar a los a los grupos porque hace rato estábamos platicando dice la de la bicicleta vale saludos omar omar está tú dices que no les vas a pedir nada pero ya después vas a terminar hablando mal de ellos y diciendo que nadie te dio ni un peso y vas a andar llorando porque siempre que haces algo esperas que te den algo ya que nunca haces las cosas por buena persona sino por esperar algo a cambio quería ver mis vídeos y nunca le había tocado en vivo y ya lo está mirando aquí gracias a alejandro guerrero y si por qué no le contestas a un pepe porque yo ya no quiero meterme en esas cosas yo ya dije lo que tenía que decir yo ya yo dije lo que tenía que decir ya yo no quiero seguir con ese juego yo voy a enfocar enfocarme en lo mío en mi trabajo oye jose tú deberías de ser como un manager ángel aguilar lo puedo ser pero pero es muy difícil para mí porque me desenfocaría de acá de mi trabajo si me entiende yo no tengo ni manager y pues por eso me desenfocaría haz de cuenta que yo soy mi mismo manager acá porque yo hago todo acá y como ya recorrí todo el camino yo de la música y todo eso para todos los chavalas la chavalilla pues todos todos los chavalillos que andan ahí a la música pues obvio que yo sé yo sé cómo hacerlos crecer de volada pues a ver si lo aplicas para tu propia carrera si dices que los puedes hacer crecer de volada porque no lo has hecho contigo digo si es tan fácil porque no andas ya por todo méxico y eeuu dando una gira con trabajos y consigues un baile donde te van a ver 50 personas como para que digas que tú sabes cómo hacer crecer a los grupos sólo eres un ridículo y hablador o sea y luego que hay redes ahorita tengo las redes en las redes los hago famosos de volada en un 2x3 porque con una canción que les guste o como les guste como todo como toque ustedes los van a apoyar y en las redes de volada crece su página se hacen famosos y los empieza a seguir la gente con una canción que saquen en tiktok o en facebook y que les funcione o en youtube y se levantan para arriba no ocupan a pepe garza no ocupan a ninguna empresa no con para ninguna compañía a nadie a nadie lo único que ocupan hoy en día son redes sociales saca los audios que tienes de un pepe no dijiste que ibas a sacar guadalupe lozano los voy a sacar cuando yo quiera no cuando usted me diga carla marcela gracias cómo se va a llamar tu programa mauricio león no sabemos no sabemos de hecho no sé si todavía lo vamos a hacer estamos pensando a ver cómo le llamamos al programa esos audios que dices tener nunca los vas a sacar porque no tienes nada sólo te gusta hablar porque crees que a la gente le va a dar miedo meterse contigo como en este caso pepe garza como si le diera miedo que publicaras lo que te ha dicho contigo sólo sabemos una cosa y es que eres bien mentiroso y de todo lo que dices tenemos que creerte menos de la mitad queremos cantar alfombra roja la raza de seúl cuando vienes dicen oe garcía ojalá que pronto viejón ojalá que pronto nos toque para allá está bien chida tu gorra jose en el rey de alto mando salud a nayarín manda salud a mis seguidores su amigo berratti salud para usted y toda su su gente entonces hoy vino hoy vino unos amigos míos y ellos cantan pero ellos no se dan ellos no ellos están cantando pero en realidad no hay quien los apoye no hay quien los apoye entonces si yo estoy aquí y yo tengo los seguidores porque no los apoyo porque no gracias christopher gonzález por esas estrellitas sigue mandando más más comentarios malos ya te lo borré entonces yo pienso que yo pienso que sea que si hago un programa pero aquí no en televisión aquí en en las redes de grupos cantando yo siento que la gente los va a querer ver a ver quién es el que ganó a ver qué qué grupo viene mañana qué grupo viene pasado de dónde vienen qué van a cantar y todo eso pues no los apoyas porque te da envidia si lo hicieras de corazón o subirías a tu página y promocionarías a los grupos sin pedir nada a cambio pero obviamente lo quieres hacer para poder generar dinero de ese supuesto programa que quieres realizar bien dicen por ahí no das un paso descalzo y esa es la realidad porque sabes que tú también vas a ganar con eso si no ya lo hubieras hecho desde hace tiempo y también quiero tener jueces también quiero tener jueces también entonces imagínate que hagamos un programa así un programa diario con jueces o sea diario mirando esos programas y que ahora el grupo viene de acá y arreglamos bien bonito un estudito algo y con jueces y todo y no 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 se pondría súper chido pues bueno lo vamos a pensar lo vamos a pensar a ver si lo hacemos no estoy confirmando todavía pues como dice el ciego ya veremos por qué cosas inventadas y estupideces tuyas ya son demasiadas que querías poner unas loncheras que ibas a comprar camiones que llenarías lugares y quién sabe cuántas cosas más probablemente esto se una a esa lista de espera que tienes desde hace años puros sueños tienes tú pero pues no podemos esperar más de alguien que le encanta mentirle a sus propios fans pero ustedes qué opinan amigos ya saben que siempre nos gusta saber sus opiniones para poder leerlos y responderles a todos y cada uno de ustedes así que por favor dinos qué piensas no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo vídeo y si te gusta nuestro contenido recuerda compartirlo en tus redes no olvides amiga y no olvides amigo que tú y nosotros somos asadón de palo